Miguel Ángel Martínez Martínez, el tololoche o el gordo, continuó inculpando este miércoles a Joaquín Guzmán Loera, el chapo, de delitos de narcotráfico. Y aunque cayó en contradicción en sus declaraciones ante las preguntas de la defensa, reveló que fue sujeto a cuatro intentos de homicidio presuntamente ordenados por el capo sinaloense, a quien admitió que odiaba, informó el semanario proceso. Durante la parte final del interrogatorio al que fue sometido en la octava audiencia del juicio contra Guzmán Loera, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el tololoche relató los hechos ocurridos entre 1993, 1998 y 2000. En respuesta a preguntas del fiscal Michael Robotti, integrante de la parte acusadora, Martínez Martínez dijo que la vida se le volvió complicada a partir del arresto del chapo en Guatemala, en 1993. Como presunto gerente de las operaciones de tráfico de drogas, sostuvo que cuando su jefe fue detenido el tel de Sinaloa fluía a la perfección. Para demostrarlo, el Departamento de Justicia transmitió al jurado varias grabaciones de llamadas telefónicas interceptadas a Martínez Martínez y a otro operador de la organización criminal, ocurridas en 1994. Sin embargo, todo cambió el 8 de junio de 1998, cuando el tololoche fue capturado por la policía en la Ciudad de México. Al ser procesado, el gordo se enteró que, además de ser acusado de narcotráfico y lavado de dinero en México, debía enfrentar legalmente la solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos. Me defendí como gato panza arriba contra la extradición, dijo, y confesó que gastó más de un millón de dólares en abogados e intentó sobornar a un juez al que sus representantes legales ofrecieron 300 mil dólares. Encerrado en el reclusorio preventivo Oriente, el gordo inmediatamente comenzó a recibir mensajeros de El Chapo y de otros narcotraficantes, reclamándole dinero, drogas, propiedades y demás bienes obtenidos por el trasiego de narcóticos. Y sobre todo dijo deseaban asegurarse de que no hablara de ellos ni mucho menos mencionar el nombre de Guzmán Noera. Manifestó que así lo hizo, pero que unos dos o tres meses después de su encierro necesitaba dinero para pagar el costo de sus abogados y decidió vender una casa que tenía y que valía unos 250 mil dólares. El inmueble, de acuerdo con su declaración ante el jurado y el juez federal Brian Cogan, estaba ocupado por Griselda, una de las esposas de Guzmán Noera, quien llevaba seis años de vivir ahí en compañía de sus hijos. A los dos meses de haber vendido la casa, por encima de las protestas de Griselda, un día de visita a los presos en el reclusorio Oriente, tres tipos se metieron a mi celda y me apuñalaron, sostuvo el testigo. Según dijo, sus agresores le dieron siete puñaladas, perforándole un pulmón y el intestino. Luego de ser operado en el sanatorio de la cárcel y después de 15 días en convalescencia, a Martínez Martínez lo regresaron a su celda, la misma donde fue atacado. Para mayor garantía a su integridad y tras una nueva recuperación, lo llevaron al área de separos en las celdas de aislamiento. En el año 2000, aún preso en el reclusorio Sur, una noche en la calle, cerca de la celda donde se encontraba, el tololoche escuchó la música de una banda de viento. Estaban tocando una canción que le gustaba mucho el señor Joaquín Guzmán, la tocaron como unas 20 veces toda la noche, dijo. El testigo del gobierno de Estados Unidos para incriminar a Guzmán Loera explicó al jurado que aproximadamente dos horas después de que dejó de tocar la banda, ya entrada la mañana, comenzó a escuchar que un helicóptero sobrevolaba la prisión y que se cerraban todas las puertas de la cárcel. En ese momento entró una persona de fuera que portaba una pistola y se digirió a otra celda donde habían colocado unas granadas. Al policía que vigilaba el área donde estaba el tololoche, el atacante le puso la pistola en la cabeza y con dos granadas en la otra mano le exigía que le abriera mi celda, pero el guardia le contestó que no tenía la llave. El gordo dijo que observó eso a través de un espejito de mano que sacó con su mano entre las rejas de la celda. El hombre quitó las espoletas a las granadas y mientras forcejaba con el guardia, arrojó los explosivos sobre el pasillo al frente de mi celda. Me aventé hacia atrás y me cubrí con el tanque, del excusado. Las granadas no me hirieron, concluyó. Tocó el turno de William Purpura, abogado del equipo legal de la defensa del acusado, para interrogar a el gordo. Fiel a su estilo desparpajado, desde sus primeras preguntas Purpura sacó de quicio a el tololoche, obligándolo a decir que responsabilizaba de los atentados contra su vida a Joaquín Guzmán Loera. Nunca lo traicioné, nunca mencioné su nombre, siempre cuidé de su familia, decía. ¿A usted odia a Joaquín Chapó Guzmán porque lo culpa de los atentados contra su vida? Cuestionó Purpura. Sí, reviró enfático el tololoche. A partir de esa afirmación, el resto del interrogatorio el abogado expuso ante el jurado a un delincuente que, por odio personal a Guzmán Loera, y por el acuerdo que hizo con el gobierno de Estados Unidos, recurriría a las mentiras para inculpar al acusado. Antes de abordar el caso de los atentados, Roboti pidió a Martínez que contara que dos meses después de que el Chapo se fugó de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, él fue extraditado a Estados Unidos. Procesado y encuiciado por lavado de dinero y narcotráfico en Estados Unidos, Martínez Martínez fue sentenciado a poco más de 18 años de cárcel. Sin embargo, mientras cumplía su condena aceptó cooperar con el gobierno estadounidense para incriminar a narcotraficantes mexicanos o formularles encauzamientos judiciales para eventualmente ser solicitado en extradición al gobierno de México, en caso de fueran detenidos, como ocurrió con Guzmán. Por ello fue que un juez federal redujo la sentencia a Del Tololoche, quien solo pasó seis años en prisión, y desde entonces, como miembro del programa de testigos protegidos de Estados Unidos y posiblemente con otra identidad, vive y trabaja en el país, cooperando desde 2007 con el Departamento de Justicia para atestiguar en juicios federales contra narcotraficantes. En los años novedades de tenis, la propiedad se recorría en un trenecito. También adquirió cuatro jets y un yate, al que bautizó como chapito. Viajábamos por todo el mundo. A Brasil, Argentina, Aruba, por toda Europa, a Japón, Hong Kong, Tailandia, Perú, Cuba, Colombia, Panamá, hasta a Macao, para apostar, contó el testigo.